Esta madrugada fue asesinado Gustavo Adolfo Parada Morales, de 32 años de edad, en el Centro Penal de San Miguel. ¿Quién era Gustavo Adolfo Parada Morales? Bueno, era conocido como El Directo. Era integrante de la Mara Salvatrucha y fue capturado cuando tenía 17 años de edad. Entonces, le acusaron de dar muerte a por lo menos 17 personas en el municipio de San Miguel, en el Oriente de la República. Este sujeto, Gustavo Adolfo Parada Morales, estaba condenado a 43 años de prisión por varios homicidios entre ellos el de Rafael Enrique Martínez, quien estaba internado en el penal de Morazán, junto con él. Esta mañana, el cadáver del Directo fue encontrado en el sector 1, pasillo principal de la cárcel. Al parecer fue estrangulado y además el cadáver tenía varias heridas en el cuello provocadas con arma blanca. El viernes pasado fue asesinada la esposa del Directo en la Ruta Militar, Departamento de San Miguel. Fue identificada como Rosa María Coreas de Parada. Su cadáver fue encontrado en la ruta militar, como se lo decía, con dos disparos de arma de fuego en la cabeza. Esta mañana, horas después de conocer la noticia que habían asesinado al Directo, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, dijo que justamente se trataba este homicidio de un ajuste de cuentas entre pandillas. Las autoridades de la Dirección General de Centros Penales han decretado ocho días de emergencia, ocho días de estado de emergencia en el penal, en el sector de hombres del penal de San Miguel, tras el homicidio del Directo.